Buenas tardes, estimados alumnos. Estamos en la materia Organización y Sistema Contable. En el desarrollo de esta materia, ustedes vinieron haciendo sus modelos de control. Evaluamos el control interno. Interno, ¿verdad? Y ahora, a través de todo el procedimiento contable, vamos a hacer los ajustes. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los ajustes? Como toda contabilidad, necesitamos revisar los saldos de caja. Bien, ¿qué hacemos con la caja? Siempre se hace un arqueo. Para verificar de que los movimientos que tienen, tanto en moneda, como documentos, concilien con los saldos de caja. Si es un fondo fijo, ya sabemos que ahí, ese fondo es de 5.000. Entonces, debe tener en papel y en billetes, 5.000 pesos. ¿Sí? Ok. A través de todos los manualitos, ya saben que eso debemos de irlo controlando. Otro elemento que debemos de controlar son los bancos. Ok. ¿Cómo lo hacemos con los saldos de banco? A través de las conciliaciones bancarias. Entonces, el contador debe preparar su conciliación bancaria. Y esos saldos que dice la conciliación, tienen que pegar con el saldo de mayor. Entonces, el auxiliar de mayor debe conciliar con el mayor. Y las conciliaciones con el auxiliar mayor. Bien. Esto en cuanto a las variaciones que surran de esto, son ajustes que debemos de correr. Ahora, ajustes de cierre. ¿Sí? Bien. Pero hay otro tipo de ajustes, ¿verdad? Que normalmente no se vienen realizando. Pero sí hay que tomarlo en cuenta. Por decir algo. Yo tengo una póliza bancaria, una póliza de seguro. ¿Sí? Póliza de seguro. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que revisar la prima. Tengo que revisar la cobertura. ¿Sí? Y entonces, estos valores tienen que coincidir con lo registrado en la contabilidad. ¿Sí? Por decir algo. Aquí tengo un caso. Se pagó una prima de seguro por 350 mil. Y esta fue contabilizada en su totalidad en cuentas de gasto. Al cerrar el ejercicio, el balance general no reflejaba ningún saldo por esta operación. El periodo que cubre la prima es de un año, a partir de su pago y contratación. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una prima, dice. Y no se registró. Ok. Entonces, dice que son de 350 mil. Ok. Entonces, yo tengo que tener acá un movimiento de banco y un movimiento de primas de seguros. ¿Sí? Entonces, decimos. Ok. 350 mil. ¿Verdad? Salieron del banco. 350 mil a la prima. Bien. Si aplicamos. Dice que, según las normas internacionales, esto lo debemos llegar directamente al gasto en cuanto no más se ocurra. Bueno, pónganse que la prima es de, en este caso dice, prima de seguro, pero no dice de qué cosa. Pónganse que fue del edificio. El edificio. ¿Sí? Entonces, tenemos una cobertura de edificio y decimos que la administración ocupa el 40%. ¿Sí? Y ventas ocupa el 60%. Entonces, decimos. Ok. Esto entonces tiene que ir al gasto. ¿Cuánto es el 40% de 350 mil? 4 por 5, 20. 4 por 3, 12. 14. ¿Ya? 140 mil. Se va a ir a gasto de administración. 140 mil. Quiere decir que el resto, que son los 210 mil, hay gastos de ventas. 210 mil. Por lo tanto, aquí se va la prima. Queda cancelado, salió el dinero del banco y ya su gasto ya fue registrado. ¿Sí? Y en la nota, los estados financieros, de estados financieros, debe decir que se tiene un seguro por el valor de, pónganse, x, y, z. No sabemos cuánto es el valor de la cobertura. Por lo tanto, nosotros estamos dando esa prima. Pónganse que sería de 2 millones. Entonces, se tiene un seguro de 2 millones de córdoba, ¿verdad? En caso de incendio. La póliza ya está pagada. Póliza es la número, tal, cancelada, el, ponemos la fecha, ¿verdad? Para posibles revisiones. Eso va a quedar en los estados financieros. Bien, no solamente, con los seguros podemos hacer esa, esos ajustes. Pero ya sabemos que este sería un ajuste de cierre. También, si tenemos mercancía en consignación, podemos hacer las mismas corridas. Bueno, mi estimado alumno, esto es una breve introducción para lo que vamos a ver el día de mañana a través de eso. Si nos vemos en el enlace. Gracias. 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 Gracias.